¡Esa mano arriba! ¡Oh! 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 ¡Esa mano arriba! ¡Esa mano arriba! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo dicen? ¡En 3, 2, 1, tiempo! ¡Esa mano arriba! ¡Esa mano arriba! ¡Esa mano arriba! ¡Esa verdadero! ¡Tampoco soy el chileo! ¡Eso es el caballero! ¡Eso es el caballero! ¡Eso es el caballero! ¡Eso es obvio! ¡Por eso yo te meto directo en mi agencia de odio! ¡Eres hijo! ¡No me da miedo a la lluvia! ¡Estoy acostumbrado a llenar la camisa de Esmonio! ¡Eso te ha estudiado! ¡Eres un gran rubro! ¡Eso es el momento libre! ¡No me da miedo a la lluvia! ¡Alguna manera así! ¡Pero estoy libre! ¡No te lo intentas! ¡No te lo consiguen! ¡Eso es el mismo forma! ¡Eso es el lado trigo! ¡No me da miedo a la lluvia! ¡Eso es el que rato en el cristino! ¡Tengo fin por todo! ¡Pero estoy salido! ¡Eso es el último baraja de oro! ¡Eso es el clínico! ¡Eso es el castro! El escuqueo, yo mira, ya pasé, la encapulito horrorado, la placé. Ella ha visto que se viste en él, solo por eso no me fuimos a tener en mi mente. En el contorno, tú no la fijas, más bien contorno, te metas el poder y su fuerza. A ti ya no me ganas, estas hojas no están más mojadas, te traigo a calitaria. La verdad de un raso, yo espero, hoy te expresas, soy un texitante, cartero, como teo. Lo que he terminado, solamente en cuenta de lo que hace el momento, sigue la boda, que tú le resatea. Yo hay un placer con el niño, que no me joda, se ocupa mis videos y se las trajo a la canoa. No quiero ser mazo, que tú no me jodas, soy de mis cortazos. Por eso no es geni, más bien los que tengo es para que se mueren estos con los genis. Ando bien parado de culo, que hay alguien que me falta en este momento y que me amas la ley. Por lo que hemos pagado, hay alguien que se apetece, neta, hijos de su puta madre. Por eso no lo que me gane, cada uno hay cifra de homenazos en el paraguas y en los pales. Yo voy a decir, y la escuchamos a la juventud, mi pensión, hijoputa, se clavó como dos. Pero no es el cabrón, tiene un dinero solo, 3 y lo vivisteis y no preparé, se lo visitó. Pero no es el cabrón y no te pate, le tira toda el vista, todavía queda el vista de su parte. Al parecer, que la neta viene a dar los plazos, el espacio principal de cómo es pasar el pensamiento. No es el cabrón y el tiempo, vamos a comer, que nos robo y a ver, es mi mejor forma de agradecer. Y la de un monedero, para mí es sencillo, tengo chiste como esta, pegada en el tobillo. Y la de un monedero, no mames, esa ya la han escuchado hace unos cuantos años. Y la de un monedero, es mi plástico, se pierde el alma en estos fondos vitales. ¡Tiempo! ¡Dale un aplauso, gente! ¡Dale un aplauso! ¡Gracias!